La obesidad y el hambre aumentan en América Latina y el Caribe, por lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura urgió a tomar medidas correctivas. Luego de que la prevalencia de obesidad en adultos de América Latina y el Caribe se triplicara de 1975 a la fecha y el hambre aumentara 11% los últimos cuatro años, la FAO pidió acciones urgentes a los países de dichas regiones para frenar el aumento de la mala nutrición. De acuerdo con datos del Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019 de las Naciones Unidas, en América Latina y el Caribe, una de cada cuatro personas vive con obesidad, mientras que el hambre ataca a 42.5 millones de personas en la región. En un comunicado destacó la necesidad de promover entornos más saludables mediante impuestos e incentivos fiscales, programas de alimentación escolar, regulación de la publicidad y de la comercialización de alimentos, así como mejorar el etiquetado con sistemas de advertencia nutricional frontal y asegurar la inocuidad y calidad de alimentos comercializados en la calle. Cada año mueren 600.000 personas en América Latina y el Caribe, debido a enfermedades relacionadas con la mala alimentación, como diabetes, hipertensión y padecimientos cardiovasculares, señaló la ONU. En contraste, la publicación destaca que la región tiene las menores tasas de subalimentación en el mundo, con 9% en desnutrición crónica infantil y 1.3% en desnutrición aguda infantil. Sin embargo, la FAO advirtió sobre el aumento preocupante del hambre, que alcanzó 42.5 millones de personas en 2018, su punto más alto en la última década.